En nuestra página web www.portavosnoticias.cl le mostramos los hermosos bosques nevados de la región de la Araucanía. Para celebrar el Día Mundial de la Tierra, la CONAF inauguró el sendero Repupehuen. El objetivo es transformar a Lonquimay en la comuna del senderismo. Los paisajes y atractivos de la zona en la nota de Eduardo Arancibia de Universidad Autónoma Televisión. La celebración del Día Mundial de la Tierra y de la primera fiesta de la otoñada fueron los puntos de encuentro de la entrega de más de 69 millones de pesos que realizó CONAF a los senderistas de Lonquimay, que trabajaron al alero de la ley del bosque nativo. Los festejos fueron en el predio de Enrique Curical, propietario forestal pehuenche del sector yaoyevuco de Lonquimay, quien inauguró el sendero Repupehuen en el kilómetro 6 de la comuna hacia la cuesta Las Raíces, con un entorno de bosques verdes, amarillos y rojizos, y un mirador desde el cual se aprecia el valle y el cordón montañoso del volcán Lonquimay en todo su esplendor. Y esto, como yo le decía, la naturaleza a nosotros no nos pide nada, solamente voluntad para trabajar. Viene a proteger la araucaria, porque ahí no todos los macuches protegemos la araucaria. Entonces, un poco eso también, para proteger la araucaria. CONAF trabaja esta línea de acción en Lonquimay hace un par de años, con la creación de una red de senderos de recreación y turismo, y de vigilancia y educación ambiental, destinados a proveer una alternativa de servicios. Hoy día, a través de la ley de bosque nativo, se pueden beneficiar distintas personas con lo que tiene que ver el trabajo con los senderos. Donde, aquí en la comuna de Lonquimay, donde es muy característica la araucaria, ellos pueden, a través de estos bosques, hacer senderos de distintos recorridos, miradores. El alcalde de Lonquimay en tanto destacó el entusiasmo de esta familia. Por supuesto que notamos el entusiasmo que esta familia tiene en relación a su iniciativa de senderos. Para nosotros es muy importante la actitud que ellos han tenido en conjunto con los demás senderistas, porque implica un desafío para nosotros como municipalidad de apoyarlos. Un retorno a la naturaleza, a descubrir los senderos que nuestra región tiene para ofrecer en los parajes maravillosos de la comuna de Lonquimay. En nuestro Facebook le mostramos el entrenamiento de los soldados conscriptos en el desierto de Atacama. Durante este año, más de 300 jóvenes van a entrenar de día y noche. Esta capacitación les va a permitir, por ejemplo, ayudar durante las catástrofes naturales. La historia de estos soldados se la anota de Holvet Televisión. En el marco de las actividades propias del Regimiento Número 23 de Copiapó, el Batallón de Infantería Número 1 Atacama se encuentra realizando un periodo de instrucción y entrenamiento en el sector general de Pampa, Bellavista, donde más de 300 soldados concriptos recientemente incorporados a las filas del ejército y provenientes de la región de Atacama y de la región metropolitana. Se encuentran cumpliendo este proceso de instrucción, el primero en su vida militar. Estamos acá en el periodo físico de entrenamiento de los soldados, en el cual se ha visto que ya la gente que se inscribió a voluntario al servicio militar está siendo instruida hoy por hoy. Durante estas extensas jornadas han desarrollado y practicado un importante número de ejercicios y prácticas tirunas y nocturnas con el propósito de iniciar su preparación como soldados y que durante este año estén capacitados para cooperar con la ciudadanía en alguna catástrofe o en algún momento defender a la patria. Excelente, lo encontré muy creativo, muy bueno, te enseña mucho, una experiencia muy nueva y muy buena para cada soldado que se integra hace poco. Para el comandante del batallón de infantería número 1 de Atacama, Mayor Elías Aulleres Mansur, los resultados de esta campaña militar hasta el momento lo dejan con la más absoluta satisfacción del trabajo realizado por los comandantes como los soldados concriptos de la unidad. Aquí el soldado que es contratado ya por la institución por un periodo de 5 años y que le permite proyectarse en una carrera profesional sobre esa cantidad de años para el futuro. Además, tiene la posibilidad también de postular a la Escuela Matriz, particularmente a la Escuela Militar como a la Escuela de Suboficiales del Ejército. A su regreso a nuestros cuarteles, después de esta exitosa campaña, nuestros soldados seguramente comenzarán a dialogar sobre su primera experiencia como militares, experiencia que les quedará marcada en sus vidas. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que nuestro país puede potenciar el turismo indígena. Cernatur y Corfo lanzaron un programa para fomentar el desarrollo y la promoción del turismo indígena. Una gran oportunidad para educar y valorar la cultura que podemos mostrar al mundo. A Ilín Pardo, con esta nota. Como país, tenemos un gran potencial en el ámbito del turismo. De norte a sur, podemos explotar distintos paisajes y culturas. Y ahora, uno de los focos importantes será el turismo indígena. San Pedro de Atacama, Rapanui y la Araucanía, por ejemplo, son solo algunos de los lugares donde actualmente existe un desarrollo turístico mayor, pero aún falta. La idea es alcanzar un reconocimiento nacional y extranjero de nuestros pueblos indígenas. Nosotros lo que estamos buscando es elevar la experiencia que vive un turista y eso te obliga a diversificar. Nosotros tenemos comunidades vivas, tenemos historia en pueblos indígenas a lo largo del territorio que hay que ser capaces de poner en valor para poder tener una oferta mucho más rica. Por eso el gobierno dio inicio a un programa de apoyo a emprendimientos de turismo indígena gracias a Cernatur y Corfo. El Fondo Subsidio Semilla de Asignación Flexible busca entregar recursos a entidades expertas en innovación y personas con conocimientos en turismo. Cada proyecto seleccionado debe expandirse en una zona turística con existencia de alguna cultura o pueblo indígena. Pueden postular personas naturales con su root siempre y cuando sean mayores de 18 años o pueden postular entidades jurídicas indígenas. Entonces estos emprendedores se van a poder acercar para recibir en una primera etapa una especie de pre-incubación, mentorías, apoyo para conocer al cliente, desarrollo de producto y en una segunda etapa después de lograr un financiamiento entre 5 y 15 millones de pesos poder construir una primera versión del producto que llegue al mercado. El Cernatur destacó el trabajo que hace actualmente el gobierno para fomentar la agenda turística indígena con capacitaciones y eventos que permiten promover esta oferta a nivel nacional. Es también una oportunidad para desarrollar contenidos educativos. Contempla alrededor de 360 millones de pesos para al menos 19 iniciativas. El turismo indígena aparte tiene la particularidad de generar identidad cultural algo que como país es muy importante en términos identitarios pero también es un factor de atracción para los turistas extranjeros. La idea es estar a la altura de países como Perú o México donde la cultura y los orígenes de cada país son fundamentales en el turismo. Las postulaciones a este programa están abiertas hasta el próximo 30 de mayo y puede encontrar todas las bases e información necesaria en www.corfo.cl Muy bien y antes de despedirnos recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter arroba portavozchile en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos las gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.